¡Bienvenidos a Fancoponix! Bienvenidos al mundo de los sonidos elegantes, voces sensuales y ritmos contundentes. Fancoponix, música con alma. Un buen día, amigos de Who Electronics Radio. Aquí empieza Fancopolis, con un servidor, Andrés Yadó. Hoy en un programa lleno de novedades de la música Funky House, Soulful House, Dish House y House Music. Ya sin más, te dejo con la sesión. Espero que la disfrutes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Música Funkopolis Music with solo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juego Electronica Radio Música electrónica Para llenar tu alma Te recuerdo que estamos en redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Es muy fácil Nos buscas como Andrea Do o Fancópolis Nos sigues o te suscribes Fancópolis Música con alma Gracias por ver el video. 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 Gracias. I want you to be real, real, real. I want you to be real, real, real. I want you to be real, real, real. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!